Cuando los conocimos, tú me dijiste que tu cariño no hay de jamás le dite, pero sé que es mentira, pero sé que es mentira, porque cuando me besa, tú no suspiras. Cuando los conocimos, tú me dijiste que tu cariño no hay de jamás le dite, pero sé que es mentira, pero sé que es mentira, porque cuando me besa, tú no suspiras. Tú podrás engañarme con tus palabras, tú podrás engañarme más de una vez, pero cuando me besa, tú no me engañas, porque sé que recuerda a otro querer. Cuando los conocimos, tú me dijiste que tu cariño no hay de jamás le dite, pero sé que es mentira, pero sé que es mentira, porque cuando me besa, tú no suspiras. Tú podrás engañarme con tus palabras, tú podrás engañarme más de una vez, pero cuando me besa, tú no me engañas, porque sé que recuerda a otro querer. Cuando los conocimos, tú me dijiste que tu cariño no hay de jamás le dite, pero sé que es mentira, pero sé que es mentira, porque cuando me besa, tú no suspiras. Ay tú no suspiras, ay tú no suspiras, ay tú no suspiras.